Leo, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Esta lectura es del 15 al 21 de noviembre. Recuerda que de igual manera se puede extender un poco más el mensaje dependiendo del camino en el que te encuentras. Toma lo que resuena contigo y lo que no, simplemente déjalo ir. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrita, suscrito en el canal, pues muchas gracias por todo tu apoyo. ¡Wow! Tienes el arcángel Rafael. Es el que te va a estar acompañando y defendiendo toda esta semana. Esta carta en el tarot representa el haz de copas. Eso habla de abundancia para ti, de estar en una posición en donde ahora te veo centrado, centrada, con cierta importancia también en tu vida. Las personas que están a tu alrededor van a empezar a notarte durante esta semana y de aquí en adelante. Escucho también para ti que vas a tener un protagónico. Vas a estar, vas a ser el protagonista de tu vida. Para algunos tal vez esto tenga que ver con algo de medios, tal vez televisión, vas a ser el protagonista de alguna novela. Algunos de ustedes puede ser así, para otros puede ser solamente de que mucha gente a tu alrededor va a estarte prestando mucha atención. Esta carta también te habla de que es una semana en donde vienen nuevas experiencias sentimentales para tu vida. Quienes están buscando el amor, es una semana donde te puedes sentir dispuesta, dispuesto a abrir tu corazón una vez más e intentarlo. Grandes conexiones con tu yo interior se van a estar fortaleciendo también durante esta semana. Muy lindos esos mensajes que estoy canalizando para ustedes con esta carta, que bueno. Vamos a ver cómo estará tu energía también, tu mente, tu corazón y que podría bloquear tu felicidad, Leo. A ver, en la mente tenemos la carta de más allá de la ilusión. Una semana en donde ustedes van a estar creando, tomando acción. Eso puede ser también lo que vas a ejecutar, lo que vas a estar haciendo. Tú dices, basta, quiero que esta sea mi nueva realidad. Voy a empezar a trabajar para que se manifieste, para que se haga realidad. Y siento también con esto de que hay algunos de ustedes que puede ser una semana en donde empiezas a sentir, empiezas a saborear el éxito, el triunfo, tus sueños manifestándose. Es lo que estoy sintiendo con esta carta para ti. ¡Wow! Para otro grupo de ustedes, esta carta también podría estarte indicando de que tú estás clarita, estás clarito en lo que tú quieres en tu vida, pues podrían haber personas a tu alrededor, tal vez creando un mundo de ilusiones y fantasías en tu mente y tú dices, ¡Ay! ¡A mí! ¡Van a tratar de ilusionarme! ¡A mí! ¡Van a venir a tratar de venderme este cuento de hadas! ¡Por favor! Para algunos de ustedes está ese mensaje. Así es que, como les indico, toma lo que resuena contigo. Esto es para la semana que viene, así que si todavía no te sientes así, clarines. ¡Ay! Esperará la semana que viene. Vamos a ver tu corazón, a ver cómo está esa energía para la semana. ¿Qué se ve aquí para ti? ¡Uh! La carta de la transformación. Y dije, fíjate, apenas vi esta carta de la transformación. Esta es la carta en el tarot de la muerte, pero aquí te hablamos de transformación. Me vino como la idea de que algunos de ustedes van a cambiar de opinión. Puede ser tus sentimientos van a cambiar acerca de una persona o acerca de una situación. Algo que tal vez tú estabas apoyando al 100% durante esta semana se van a estar revelando. Quitando ese velo de ilusión y ahora tú vas a ver las cosas como son. Y puedes que esta semana tú digas, bueno, tal vez ya no me siento tan apasionada, tan apasionado por esa persona. Ya no me siento tan ilusionado o ilusionada con ese trabajo, con este trabajo que tengo ahorita. Tal vez no voy a tomar esa decisión, ¿sabes? Viene ese momento como que, ¡ah! Un momento, pausa. ¿Qué hago? Siempre te voy a sugerir que en esos instantes escuches tu intuición. Lo más importante siempre es estar en silencio, meditar, orar, la práctica religiosa o espiritual que tú tengas. Utilízala. Y ve cómo te sientes. Y en base a cómo te sientes, toma la decisión. A pesar de que vaya en contra de todo lo que las personas a tu alrededor te digan. Bien, vamos a ver qué podría bloquear tu felicidad esta semana. Pero hay un cambio de opinión, cambio de sentimientos, algo ya no te va a estar cuadrando durante esta semana. ¿Qué podría bloquear tu felicidad? La carta del florecimiento. Y la carta del florecimiento, bloqueando tu felicidad, te indica de que las cosas tal vez no se van a dar como tú las esperabas. Está esa energía de que no surgió esa magia que tal vez tú tenías en mente con alguien o con algo. Y también hay una noticia para algunos de ustedes con respecto a algo que estabas anhelando, que parece que la respuesta va a ser negativa para esta semana. En algo en particular. Lo siento más que todo como esa energía de algo que no, como si fuese una relación a la cual tú le tenías mucha energía, mucha ilusión que eso iba a funcionar. Y la respuesta tal vez va a ser negativa porque eso no va a cuadrar. Te vas a dar cuenta como que al final del día no éramos compatibles. Si estamos hablando de el amor, si estamos hablando pues de tu vida en general, puede ser tal vez una amistad también. Puede ser un familiar, puede ser una persona que tú pensaste, ah bueno, vamos a tener una gran conexión y no fue así. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti en el aspecto del trabajo. Luego vamos a ver el dinero y luego veremos el aspecto del amor para ti. Como siempre les indico, en el aspecto del amor yo hablo de amor en general. Y para mis guerreras y mis guerreros que están en Bolivia, les tengo tremenda noticia. En enero voy a estar por allí, el día 19 de enero estaré en La Paz y el 26 de enero estaré en Santa Cruz en persona, compartiendo con ustedes en un taller que he llamado Un Día de Luz y Progreso junto a mí, en donde vamos a estar trabajando en técnicas para poder cerrar ciclos, para poder soltar, para poder perdonar, para poder manifestar, trabajar en nuestros sueños. Quiero compartir por supuesto en base a mi experiencia y todas estas técnicas para que cada uno de ustedes también puedan hacer todo esto y manifestar sus sueños, cerrar ciclos, soltar, sanar heridas y trabajar en tener una vida exitosa. Así que los espero este día, el 15 de noviembre. Este lunes, 15 de noviembre, se abre la preventa de los boletos. Los cupos van a estar limitados, pues es la primera actividad que después de muchísimo tiempo estamos haciendo y pues decidí escoger, pues mejor dicho Bolivia me ha escogido a mí y para mí es un honor el poder estar allí. Va a ser un grupo bastante familiar, ¿sabes? Va a ser como un taller bastante familiar. Y luego entonces ya planearía para el resto del año visitar otras ciudades, visitar otros países. Así que estén pendientes. Pero muy contento y muy emocionado, espero que pueda, espero poderlos ver. Mira que emoción, me quedo sin voz. Para que tengamos esta gran actividad. Es mi página web jtrot7.com. Allí va a estar disponible este lunes 15 de noviembre desde las 9 de la mañana hora de Bolivia para que puedan adquirir los boletos. Los cupos están limitados. Y esos mismos días, dos días después, en enero del taller, voy a tener consultas privadas. Y ahí mismo los puedes reservar también en mi página web. Así que aparte de poder asistir al taller, también puedes tener una consulta privada de Tarot junto a mí. En el trabajo, esta semana, tienes la carta del 10 de copas, Leo. Tienes también la carta de la estrella. ¡Wow! Con esto, aquí hay muy buenos resultados. Veo que va a haber reconocimiento para ti en el trabajo. Las cosas van a estar saliendo bastante bien para ti aquí. Siento también esa energía en donde algunos de ustedes estaban pensando de que un trabajo tal vez no te lo iban a dar. Y ese trabajo sí va a ser tuyo, se va a manifestar, se va a ser realidad. Recuerda que en tu mente está más allá de la ilusión la carta que hace realidad tus sueños. Y para algunos de ustedes esa es la línea en donde lo que tú tenías en tu mente se va a empezar a manifestar en el aspecto del trabajo. Me llega un mensaje también de que hay algunos de ustedes que podrían estarles pidiendo que organicen algún tipo de actividad, algún tipo de evento. No se sorprendan si de repente también en el trabajo, si ya están en oficina o están en un trabajo, están en un local. Se parezca tal vez a alguna persona que trabaja allí con sus hijos. Parece que hubo una situación bastante delicada y va a tener que llevar a los hijos a su trabajo. Podría ser tal vez tú también que tengas que llevarlos al trabajo. No veo que sea nada dramático, nada negativo. Yo te veo 10 de copas, eso es unión familiar, la estrella, tus sueños que se hacen realidad. La carta del 7 de espadas aquí, sí, esa energía es la energía del ladrón. Pero marca esa energía de algo que tal vez te iban a quitar que no iba a ser tuyo. Eso que te van a quitar que no iba a ser tuyo, que te están quitando del camino, una responsabilidad tal vez que no pueda ser para ti. No luches en contra de eso. Al final va a ser conveniente que te quiten esta responsabilidad o que cambien eso para ti. Porque tú vas a estar bien, te va a beneficiar a ti. Hay gente en tu trabajo que tal vez también quiera molestarte, quiera hacerte sentir mal. No lo van a lograr. Los que se van a perjudicar son ellos y te están haciendo un favor. Así que todo depende también desde el punto de vista que veas las cosas. En el aspecto de las finanzas, tienes la carta de los enamorados, la carta del 8 de copas y la carta de la reina de copas. Mira, al ver estas cartas, yo veo una energía de una persona que se va a ir. Puede ser tú que te vas a ir de una ciudad, te vas a ir de un país. Tal vez en búsqueda de un dinero o en búsqueda de un mejor trabajo. Pues la línea de las finanzas parece que está muy conectada con el amor, conectada con la familia, al tener estas cartas acá. Y el mensaje es como un ser querido que se va a tener que ir para buscar trabajo o para buscar dinero. Pueden ser tal vez tus hijos, pueden ser tus nietos, puede ser tú. Que vas a tomar la decisión de irte hacia otro país, de irte hacia otra ciudad, de irte hacia otro pueblo donde vives, para tratar de conseguir un mejor trabajo, para tratar de conseguir un mejor dinero. Mira, con todo esto, como yo siempre les digo, mis lecturas son de predicciones, lo que viene para ustedes, de crecimiento personal. Y también yo aquí te digo las cosas en las cuales tienes que prestar un poquito más de atención, pelar el ojo, así como decimos por acá, para que no te vayan a perjudicar. Y hay algunos de ustedes que podrían estar recibiendo algún tipo de reclutamiento por parte de una empresa, una empresa tal vez internacional, una empresa disque nueva. Lo único que yo les puedo decir es que investiguen bien la información de esa empresa. Busquen bien en internet, en estas páginas de búsqueda, historias, información acerca de esa empresa, de ese trabajo, de otras personas. Recuerden siempre que una empresa, cuando está reclutando nuevo personal, hasta donde yo tengo entendido, jamás te van a pedir que tienes que pagar absolutamente nada, desde que para reclutamiento, ni para entrenamiento, solamente son estas empresas las que pagan todo eso, y después no te lo cobran. Así que si estás conversando con alguien que te dice, ah mira, sí te vamos a contratar, pero bueno, tienes que pagar esto del boleto, y tienes que pagar esto del entrenamiento, eso no huele bien, eso huele a estafa, no caigan en esas cosas. Hay algo de eso para algunos de ustedes. Así que atentos. Esperemos que no sea así. Yo solamente les decreto a ustedes lo mejor. Pero mi misión, aparte de decirte las cosas buenas que vienen, son las cosas no tan buenas para que las evites. Muy bien. Si esto no te pasa directamente a ti, le pasa a una persona que te afecta. Un hijo, un nieto, un primo, un sobrino. O sea, es una persona muy cercana a ti. Así que pilas con eso. En el amor, vamos a ver qué sale acá. Amor en general, como siempre les indico. Reina de espadas. Uh, el emperador. Aquí hay una pareja poderosa. Papá y mamá. Abuelos. Tú y una persona poderosa. Sí veo una diferencia de edad un poquito notable aquí. Entre esta pareja que se podría estar formando. Puede ser tú con alguien. O puede ser con la persona que vas a estar conociendo. Va a haber una gran diferencia de edad. Con estas dos cartas acá. Pero va a ser una pareja súper poderosa. Esta pareja que está aquí. Son muy fuertes. Y van a lograr grandes cosas juntos. Y tienes la carta del tres de bastos. Aquí hay una pareja. Y esta pareja también puede ser así estilo almas gemelas. Pueden ser dos amigos, dos amigas. Un amigo y una amiga. Pues que juntos también tienen una gran misión. Y lo siento acá que están como planeando un viaje. Con este tres de bastos. ¿Sabes? Esta es energía de planear un viaje. Aquí hay una situación que estoy viendo. Pero... Uy, está duro. Está feo eso. No lo puedo decir. Todo bien, todo bien. Mantener las energías positivas. Todo bueno. Déjame sacar una carta más. Dos de oros. La carta del dos de oros te indica. Mantén siempre tus pies firmes. Pues es lo que yo veo de la carta. Recuerda que te paso los mensajes que yo recibo. Parte de mis guías. Y es, mantén los pies firmes. Va a haber un momento en el cual vas a tener que estar preparada o preparado para resolver. Y las cosas van a salir bien. Tú lo vas a poder resolver. Si hay indecisiones con respecto al dinero. Y no sabes qué decisión tomar. Cógelo con calma. La respuesta y la solución llegará a ti. Siempre escucha a tu corazón. Mira, también hay otro mensaje adicional que estoy recibiendo. Aquí hay una energía de una persona que, como te mencioné, había cambiado de opinión. Y tal vez esta persona ha cambiado de opinión en que antes quería tener una familia. Ya no quiere tener una familia. Es como que prefiere esta persona continuar como en su camino. Para algunos de ustedes puede aplicar así. Una persona que dice, bueno, sabes que mejor vamos a aguantar un poquito más en tener familia. Vamos a esperar un poco más. Puede ser el cambio de opinión también. Puede ser que una pareja esté tratando de buscar un embarazo. O esté tratando de buscar una mascotita. Saben que yo siempre con mucho amor y respeto les digo que hay muchas personas que sus mascotitas son como si fuesen sus hijos también. Pero aquí va a haber un cambio de opinión como que vamos a esperar un poco más. Lo intentamos después. Sabes. Hay algo de eso ahí. Los números de la suerte para ti, para esta semana, tienes el número 82. Puede ser el año 1982. Para algunos de ustedes se puede significar algo. Y puede ser también el número 60 o 61, 16 o el 28. Para algunos de ustedes esto puede ser una edad, un número que usualmente te gusta. Por eso te está saliendo acá. Para otros son números para que juegues al azar. Pero hazlo siempre responsablemente. El día de la suerte para ti esta semana va a ser el día lunes. Y vamos con el mensaje del espíritu animal a ver qué mensaje hay para ti esta semana. Recuerda, este lunes 15 de noviembre, desde las 9 de la mañana, exclusivamente para Bolivia, puedes adquirir tus boletos en preventa para que tengas ya eso reservado y puedas asistir a un taller de luz y progreso que voy a dar yo. Personalmente, no lo puedo creer, estoy muy contento y muy emocionado, en Bolivia. El 19 de enero en La Paz y el 26 de enero en Santa Cruz. Y eso, después del taller voy a estar atendiendo consultas privadas que también puedes reservar desde el día lunes. Muchas gracias por todo su amor y todo su apoyo. Siempre tengo a Bolivia en mi corazón. Deseándole siempre lo mejor, mucha armonía. Paz para Bolivia. El mensaje del espíritu animal, el consejo que te sale es el consejo del escarabajo. Y te dice que la magia trabaja a través de ti. Cree en ti, tú tienes un gran poder, tú tienes una gran magia para manifestar. Y eso es lo que te está diciendo el escarabajo en estos instantes. El número divino que te da es el 52, puede ser el 25, puedes sumarlo y te da el número 7. Genial. Muchísimas gracias por estar junto a mí en esta lectura. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.